...del municipio, María Andrea Álvarez, para contarnos, bueno, algunos inconvenientes que ha habido con el tema del agua días atrás y otros que se aproximan, que son roturas y reacondicionamiento para el día de mañana. Escuchamos. Sí, buenos días. Quería comentarles primero, ante todo, algunos desperfectos que hemos tenido en el barrio Balaco, ocasionados por roturas por la obra del desagüe pluvial que se está desarrollando, la segunda etapa, en la zona del barrio Balaco y que va a ir comprendiendo, digamos, va a ir abarcando diferentes calles hasta llegar a la zona de la calle América y barrio 97 Viviendas. Toda esta segunda etapa del pluvial que se está construyendo va a traer a lo largo de estos ocho meses o año de desarrollo, inconvenientes con el agua, debido a que, como es de gran tamaño, digamos, el pluvial que están desarrollando, se hacen excavaciones en todo el largo de la calle y ancho, ¿no es cierto? Por eso, bueno, comunicarle a los vecinos del barrio Balaco que hubo varios cortes la semana pasada, pero que todos se desarrollan en torno a un trabajo que es el desarrollo de este pluvial, ¿no es cierto? Que inmediatamente se solucionan lo antes posible y, bueno, pedirles disculpas al barrio, pero que, bueno, estamos trabajando en conjunto con la obra del pluvial. Y, por otro lado, la segunda pregunta es sobre el tema del corte general de agua que organizamos y que está todo preparado para mañana jueves 7. Esto se debe a que aprovechamos un corte general que implica la parada de todos los pozos y el faltante de agua en toda la ciudad a partir de las 4 de la mañana para poder aprovechar a hacer tres trabajos muy importantes en la red madre de impulsión de agua. Por un lado va a ser una válvula de tamaño de 400 milímetros que se encuentra en Dardo la Falce y Mitre. La otra reparación es en Mitre, casi Güemes, a la altura de negocios de tienda de ropa. Y la otra reparación es también por Mitre, llegando a Lala, a la altura donde termina el barrio Malvinas. Para eso, la Dirección de Servicios Sanitarios, con todo el personal y las cuatro cuadrillas, venimos desarrollando trabajo desde hace una semana y más intensivamente desde el día lunes para poder llegar a mañana jueves con todos los preparativos, con todos los, digamos, pozos abiertos, con todo el material y todo cronometrado para que el corte sea en el menor tiempo posible y así afectar a la población en la menor cantidad de horas. Bueno, sobre esto quería agregar que arrancamos a las 4 de la mañana y que cerca del mediodía ya estaríamos conectando de nuevo, si todo sale bien, y dando el servicio. Con lo cual, el agua en la canilla directa, es decir, en la entrada de cada domicilio, se va a estar restableciendo para el mediodía o antes. Todo depende del ritmo de trabajo y que no surja ninguna complicación. Como está todo organizado, calculamos que van a ser pocas horas. Y después, en el transcurso del día y la noche, va a ir levantando el nivel de agua, el nivel de presión, y van a poder cargarse los tanques. A consecuencia de esto, bueno, les pedimos colaboración, que durante el día de hoy puedan guardar agua aquel que lo necesite, que sabe que el tanque no le alcanza o que pueden tener problemas en el domicilio. Pedir colaboración a las instituciones, sobre todo a los clubes, que con esta época de tanto calor hay tanto gasto de agua. Darle conocimiento también a los colegios, que sabemos que están con clases todavía. Y que, bueno, que se vayan tomando las medidas de precaución y a su vez el uso racional del agua. También todo lo que tiene que ver con instituciones de la salud, que prevean que vamos a estar con este faltante. No sé si querían agregar alguna otra pregunta. ¿Cuáles son las reflexiones al tránsito vehicular que van a estar el día de mañana en el marco de los trabajos? Sí, sí. A partir de las 7 de la mañana se va a hacer un corte de tránsito, todo sobre la avenida Mitre de ambas manos, para poder trabajar más cómodamente con los vehículos, retroexcavadora, que vamos a tener dos, hidrojet, etcétera, etcétera, y corriente trifásica, por lo cual le pedimos a los peatones que tampoco accedan al lugar. Y el corte de tránsito va a ser en la Mitre desde Dardola False hasta Lala. En la medida que vayamos solucionando el primer trabajo que lo vamos a hacer en la esquina de Lala, vamos a ir liberando el tránsito. El otro trabajo que está en el medio, que es Casi Güemes, y el último que se va a hacer en tercera instancia es la False, con lo cual eso puede estar a media mañana complicado el tránsito. Les pedimos colaboración, que no transiten por esa zona, y a su vez va a estar a disposición el personal municipal de la Guardia de Tránsito, dirigiendo y cortando el mismo. ¿El tránsito se va a cortar desde qué hora? A partir de las 7 de la mañana. Teniendo en cuenta que se viene una temporada estival, ¿cómo estamos con el agua? ¿Cómo estaremos? Bueno, estamos trabajando muchísimo para que tengamos la misma respuesta que tuvimos durante el verano pasado. Sabemos que no se han incorporado nuevas perforaciones a la red, en el transcurso del año, se avanzó. ¿Cuántos casos están funcionando? En este momento 23 en la ciudad de Salto, uno en La Invencible y uno en Verdier. Todavía como no se terminó la obra de la cisterna, pero está próxima a terminarse, y conexión del primer pozo Puelche, que puede llegar a ser en el transcurso de este mes, tenemos la misma dotación de pozos que el año pasado. Por eso que estamos trabajando para solucionar este tipo de pérdidas, para arreglar estas dos válvulas que les menciono también, para que tengamos un mejor flujo de agua y menor cantidad de pérdidas grandes. Pérdidas chicas sabemos que hay en toda la ciudad, que a la gente le molestan, que sabemos que es un derroche de agua, y también sabemos que es un riesgo con el tema de Verdín, tránsito, etc. Pero estamos dando soluciones más colectivas. Esas también las estamos arreglando a día a día. Les pedimos que en ese sentido nos tengan paciencia, pero necesitamos hacer reparaciones de caños grandes para llegar con buen volumen de agua. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Buen día. Bien, ahí estaba.